¡Hola, primos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos aquí al show de los primos por Caliente TV. Un gusto estar una vez más con ustedes. Hoy, jueves 9 de mayo, estamos a un día de ser el Día de las Madres. ¿Ustedes pensarán que no vamos a estar acompañándolos aquí el Día de las Madres? Obviamente lo haremos, estaremos aquí presentes. Ya gestionamos nuestra agenda para estar con nuestras mamis mañana, obviamente. Porque somos unos muy buenos hijos. También eso se tiene que decir. Para estar con las mamis. ¿Pues qué, cabrón? Pues con nuestras mamis. ¡Con tu madre! Con mi madre, con mi mamá, con mi mami. Porque tú eres un hijo de tu madre. Soy un hijo de mi madre, así como tú eres, como todos lo somos en esta vida. Pero nos da mucho gusto estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Hay mucho tema de conversación. Es lo que hace bendito este mes de mayo. Que siempre hay cosas de qué hablar. A pesar de que sea un día en el que ya no hubo Champions, pues tenemos que hablar de lo que sucedió ayer en la Liguilla. Hoy con el tema del Europa League tampoco es que podamos extendernos muchísimo. Pero claro que hay un tema del cual hablar. Es obviamente el invicto del Bayern Leverkusen. La final que ya está hecha. Y bueno, también una previa de los partidos de hoy de Liguilla. Que hoy es el Clásico Regio. Hoy también es un partido entre capitalinos que empieza a la hora en la que terminemos el día de hoy. Si te soy sincero... Sí, séme sincero, por favor. No me gusta que me mientas. Muy sincero. Sí. Y viéndote a la cara. ¿Sí? No me interesa el Cruz Azul Pumas. No te interesa el Cruz Azul Pumas. ¿Crees que de los cuatro enfrentamientos es el que menos te...? El que menos me interesa. No sé si es el más malo. Ajá. Es como propio. Criterio propio. Y el que sí me despierta mucho humor o mucha emoción es el Clásico Regio. Obvio. Ese es el que más... ¿Vas contigo o no? Voy contigo, güey. Fíjate que la verdad es que el Toluca-Chivas también me genera poco. Pero al ser Chivas genera un poco más. Y al haber visto lo que sucedió ayer, que Chivas ganó, pues quedo con la expectativa de lo que va a suceder el sábado en el de Mesio 10. Ganó. ¿Qué, ganó? Ganó. Pues ganó, güey. Pues sí, ganó. No, ganó bien. No. Chivas merecía ganar el partido. Les anulan un gol con polémica, pero pues... Estaba muy bien anulado. Estuvo bien anulado. Y tú viste que al final Toluca empezó muy bien. Que Toluca no haya metido gol fue un milagro, güey. La verdad. Pues la mejor ofensiva del torneo, güey. Pero pues estamos también hablando del equipo más en forma de la liguilla. Estamos hablando del equipo que mejor se comporta en defensa en los últimos partidos. Tienen prácticamente 360 minutos sin recibir un gol, cabrón. O sea, 360 minutos seguidos. Eso está muy cabrón. La verdad. La verdad está muy, muy, muy cabrón. Eso sí. Pero pues también se van a meter a una casa, pues al infierno. Pues literalmente a la casa del diablo. Al codo de Dios. ¿Por qué? ¿Podrías explicar por qué le dicen a Toluca el codo de Dios? Si fuera de broma, tú esa la plática es mejor. Ese yo no. Tú no te sabes. Es mi chiste. No, no, no. Ese es tu chiste. Ese sí es tu chiste. Ese sí es tu chiste. Ese sí. No es ningún chiste. Pero es que yo aquí no sé si haya mujeres toluquenses, toluqueñas. Mexiquenses, hermano. Mexiquenses. Del establo. Viéndonos. Entonces, por eso no quiero soltar. No, pues suéltalo. Suéltalo. A ver, si te haces el cagadito con gente. Es que no. Que no lo hagas con 642 primos. Lo que dicen las malas lenguas es un mito. No te lo digas. No. Es como la llorona. Como la llorona, exactamente. Dicen por ahí que cuando Dios estaba haciendo al mundo que si lanzando animales y la chingada y que en África la madre, los leones y todo el pedo. A la hora en la que Dios aventó mujeres bonitas en este país, puso la mano así. Y entonces tenía el codo puesto por encima de Toluca y las aventó en todos los otros lugares menos en Toluca. Eso dicen, güey, que por eso no hay mujeres bonitas en Toluca. Eso es lo que dicen. Por eso le dicen el codo de Dios. No, señoras. No, señoras. Este me lo hace, vaca. Prus travesaños en las instalaciones del Toluca. Ah, sí, sí. Hay muchas porterías, güey. Hay muchas porterías. La portería norte, portería sur, la del entrenamiento, la cancha, la conchave. Totalmente de acuerdo. Todas, todas las que quieras, hermano. Todos los travesaños que quieras ahí en Toluca. Pues sí, ¿te acuerdas cuando fuimos a Toluca no hace mucho a grabar con Marcel Ruiz que íbamos pasando por la carretera y veíamos gente que era domingo, estaban echando ahí la reta en canchas así, pues de domingueras y había muchos travesaños ahí. ¿Tú cuando entrenabas y eras de darle al travesaño? Fíjate que nunca fui muy travesañero. ¿No? Más bien del poste. ¿Del poste? Sí, era más de pegarle al poste, un poco más como... ¿Te gustaba el poste? Como el PSG ante el Borussia Dortmund. Le pegabas mucho el palo. Sí. Le pegabas mucho el palo. Dale, 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 le decían. Entonces ya vimos a Padilla le gusta el palo. Darle al palo. Darle al palo. ¿Cómo te acabas de decir? Darle al palo. ¿Cómo te acabas de decir? Acabas de decir que a ti no te gustaba darle al poste. Darle al palo. Darle al palo, exactamente. Pues sí. Bueno, pues podemos iniciar el día de hoy hablando lo poco que tenemos de fútbol europeo, de Europa League, y es que el Bayern Leverkusen mantiene el invicto. A decir verdad, no vi el partido, pero me eché los últimos 15 minutos. Igualito yo. Me eché, me toca ver ya el 2-1, el autogol, y obviamente me toca ver el 2-2. En mi teléfono estaba comiendo con mi familia y hasta puse a mi mamá a verlo. Y que mamá, es que estás viendo historia. O sea, es que no puede ser posible. Porque yo le estaba diciendo, o sea, mi mamá me decía, bueno, ¿y quién juega a Padilla? Porque siempre me preguntan. Y le decía, Leverkusen. Y me decían, no mames, ¿qué es eso? O sea, ahora resulta que ves a Leverkusen. Le dije, es que tú no entiendes, mamá. Llevan 48 partidos sin perder. Es un equipo que le decían el Leverkusen. Nunca habían ganado nada. Ya ganaron la Bundesliga. Y ella como que solo recibía información de, pues es una historia de película. Y le dije, y van a perderlo. Les quedan dos minutos para que pierdan el partido. El primero que van a perder en la temporada. Y le digo, no mames, no mames. Gol, la chinga. Por parte fue buen gol. Y me dice, es que te lo juro que esto parece de película. Es que sí, güey. ¿Cómo somos los futboleros? Yo hice lo mismo. ¿Tú ya haces lo mismo? ¿Tú ya haces lo mismo? ¿Tú ya haces mi novia? ¿Sí? ¿Igualito? Yo estaba viendo el Leverkusen. Igualito le estaba diciendo. Es la primera vez que levantaron un título. Están invictos. Pero yo dije, ya valieron en el penal de... ¿El primero o el segundo? No, en el segundo. Ok, el 2-0. De Leo Paredes y en el 2-0. Y luego ya nos fuimos a comer y regresamos. Y ya estaban 2-1. Y ya empecé a ver. Y dije, no, es que ya van a perder. Ya van a perder. Y fue buen gol, güey. Güey, yo sí los festejé, cabrón. ¿Los dos los festejé? Yo el segundo. No, el segundo. El segundo yo fue... Fue como me dio gusto. Ajá, fue un grito como de incredulidad. O sea, estaba... No mames, empataron, güey. Güey, o sea, yo lo estaba viendo mientras comía, güey. Ahí en la tele de la cocina, güey. Metió al gol. Lo estaba viendo con mi carnal. Porque, güey, mi carnal también, o sea, le gusta el fútbol, pero no está enterado de nada. O sea, él le va al Madrid. Le va al Madrid. Fue de los partidos del Madrid y listo, güey. Y le está diciendo de que, güey, no mames. ¿Sabes qué puedo con el Everkusen? Y me dijo, sí, güey, que van invictos, ¿no? Le dije, sí, güey, van perdiendo y la chingada. Y no, lo estábamos haciendo los dos, güey. Mientras nos comíamos una burger, güey. Qué rico. Y ya metió el güey el pinche Everkusen. Te lo juro que me levanté y le hice... Te lo juro por mi vida, güey. Por mi vida, cabrón. Lo festejaron muy chingón. Obviamente pensé que se iban a emocionar de más. Pero tú veías como al minuto, pues, 90, algo por el estilo, que la gente se empezaba a parar así de... A ver, clasificados estamos a la final. Pues ya tenían el 3-2 en global. Entonces ya estaban, digamos, en la final instalados sin mucho problema. Era difícil que la Roma les metiera el del empate, que los mandaría a tiempos extras. O sea, si la Roma metía gol, no hubiera habido tanto pedo. Si hubieran ido a tiempos extras, pues el Everkusen presionó y presionó. Y Freimpong tuvo por ahí una... De hecho, la última jugada, a pesar de que ya estaban clasificados, en vez de calmar la bola, se fueron al ataque porque no querían perder el invicto. ¿Vieron en una que sale Freimpong? Sí, sí. En una que sale Freimpong que empieza así como a decirle a los de la Roma. Sí, sí. Cuando él iba a salir de campo, que justo entra por Stanisic, que fue el que mete el gol del 2-2 del Everkusen, alguien se le hizo de pedo. Creo que fue Mancini, el capitán de la Roma, el que mete el autogol. O sea, como que chocan. Pero, güey, de Rossi también estaba bien ardido, güey. Viste que fue con Xavi Alonso y quién sabe qué le dijo. Quién sabe qué pitos. Al final se calma, ¿no? Pinche... O sea, yo creo que ya estaba tan desesperado el Everkusen, güey, de que iban a perder el invicto. O sea, que sí, literalmente lo que estabas diciendo tú. O sea, la Roma necesitaba un gol para mandarlo a tiempos extras, güey. Entonces, toda la Roma estaba arriba. Y, güey, se quedaban tres arriba del Everkusen, que no te puedes explicar por qué. Para salvar el invicto, güey. Sí, sí, les va a llamar. Güey, y en una, cabrón. Que si iba Schick solo con Beards, güey. Correcto. Y el pendejo de Schick le pega de media cancha. Güey, me envergué gatísimo, güey. Que no la tenía difícil, güey. No, no la tenía difícil. O sea, porque el portero de la Roma estaba bien adelantado. ¿Te acuerdas? En la Eurocopa metió un golazo de media cancha, güey. Correcto, contra... No le pegó mal. Holanda, si no me equivoco. Contra Escocia, ¿no? No le pegó mal. No, no le pegó mal. No es que se le abrió al final, güey. Sí, sí, se abrió, pero yo pensé que esa era la del gol, porque habrá sido el 92, algo así. Y luego volvieron con uno que apellida, creo que Adli o Yadli, que viene por banda izquierda y se la da a Beards, y Beards intenta filtrarla, no le sale, y ya lo vi en el pase de Schacka. Que yo pensé que cuando Stanisic la agarra por banda derecha, la iba a centrar, porque había un delantero en el centro, y agárra, le pega de zurda y cruzadito, no mames, de antología. Estuvo lindo. Vieron también que Umellán estaba llorando porque lo eliminaron, se ve bien feo, güey. Pobrecito, pues habíamos dicho aquí que se la estuvo volando con el tema de los goles, que nueve goles en Europa League, pues en esta rachita que se aventaron con el Olympique de Marsella, creo que eran ocho partidos, ahora con el noveno y para el Atalanta goleó, güey, 3-0. Qué pedo. Pues, ¿qué? O sea, tampoco vamos a andar así de que, ay, ahora vamos a hablar maravillas de Gasperini, la neta es que siempre hemos hablado bien del... Voy a tomarle pito el Atalanta, güey. A mí también. Pues la neta no me ha podido valer más pito. Sí. Van a perder la final, está clarísimo. Ojalá. Cuatro partidos más para el Bayern Leverkusen. ¿Tiene un fútbol similar? Al de Leverkusen, siempre ha jugado bien el Atalanta, desde que... Se son de mucho toque, espacios y la chica. Muy ofensivos, muy ofensivos. Yo me acuerdo de esa temporada que perden contra el PSG, cuartos de final, que ahí el Papu estaba en su prime y demás. El Papu era buen Ily Sitch, güey. Ily Sitch. Y luego una temporada después que entra Dubán Zapata, fenomenal. Y a Luis Muriel. Luis Muriel, que te acuerdas que yo traía de moda esa estadística que Luis Muriel era el hombre más efectivo de Europa, güey. Era el hombre que metía gol en menos minutos. ¿De dónde sacaste esa estadística? Personal, una estadística que yo la produje. ¿Sí, mamá, verdad? Sí, sí, esa era mi propia estadística. Metía gol cada 45 minutos que jugaba. ¿O esa estadística no la tenía Netany Mr. Chip? No, obviamente no. No, no, Mr. Chip ahorita las estadísticas que sacó de Leverkusen son una cosa de locos, güey. O sea, pues sacó todos los goles de último minuto y pues la estadística de que ahora sí podemos decir que el Bayern Leverkusen es el equipo invicto más cabrón de todos los tiempos en el fútbol europeo. Chupito, güey. Con el de hoy. Estaban empatados con el Benfica de Eusebio, güey. Del 63. Llevan 48, con el de hoy lo rompieron. Se acabó. Luego, su primera prueba de fuego lo va a hacer contra el Madrid. En la Supercopa. Tienes razón, güey. Luego lo va empezando la temporada. 5-5 va a acabar, ¿no? Están saliendo los memes, güey. No, y que van a meter siete goles en el agregado. Sí. Al 90, el 90 va a ser el 92, el 93. Pero va a ser su primera prueba de fuego. Pues tienes toda la razón, güey. Pero tiene más posibilidades de perder la final del Leverkusen que el Real Madrid. O sea, que el Leverkusen la cague contra el Atalanta que el Madrid contra el Dortmund. No, obvio. Sí, obvio. Pero aún así, digamos, si sacas estadísticas, mínimo el Leverkusen tiene un 75% de posibilidad en contra del Atalanta. ¿El Madrid? Madrid mínimo un 80. Bueno, a lo mejor también un poquito. Pero es que eso decimos nosotros, güey. Pero es una final de Champions. O sea, hay más nivel en el Dortmund que en el Atalanta. Y obviamente hay más nivel en el Madrid que en el Leverkusen. Pero es que el problema es que no sabemos qué pedo con el nivel del Leverkusen. Ese es el verdadero tema. A ver, hemos visto que es un equipo que se ha cagado mucho. ¿Sí me entiendes? El Leverkusen, sí, güey. Diez partidos que han terminado o remontando o empatando en el último minuto. Y que tampoco es que se han enfrentado a las grandes cosas. O sea, han empatado así con el Karabaj, güey. Con el Lentrac. El Karabaj es buen equipo. Entonces eso lo dices por tus apuestas, pero... No, sí te lo juro. No es buen equipo. Pues muy buenos, güey. Y la Roma. O sea, no es lo mismo que decir que el Manchester City. Bueno, mejor que el Meo. Pues hasta los potros de hierro, hermano. Que ayer ganó 3 a 0. 3 a 0. 2 a 0, no. Ganó el potro de hierro del Atlante. No, el potro de hierro no nos ganó. Bueno, pero ¿de qué le sirve? Yo creo que sí, eh. ¿De qué le sirve? Ya no estoy mamando. ¿De qué le sirve a quién? ¿Al potro? Al potro no le sirve nada. Es un premio económico. Es muy injusto todo lo que... ¿Y por qué? No le sirve de nada gracias a las chivas. Que no, que las chivas no son los que fundaron el no descenso. La neta, o sea, a ver, ya si hablamos bien en serio de por qué quitaron el descenso, pues es por un tema de que habían equipos que estaban en Liga MX que no tenían para pagar a sus jugadores. Los chivas. Que los nerfeaban y que los tenían tres meses sin recibir ni un solo peso. Vivo que a los jugadores del Puebla los castigaron, multaron por no pagándoles su sueldo completo. Por su pésima temporada. Qué buena, güey. Es que también es un equipo horrible. O sea, la plantilla está muy buena. Pero no creo. ¿Cinco puntos? No, imposible, güey. El entrenador ya se... O sea, tienes un contrato, te lo tienen que pagar como... No, bueno, pero ellos sí estaban en unas cláusulas o algo así. No, a lo mejor de que bonos y así no les dieron. Exacto. No, obviamente no. El entrenador ya se fue. El entrenador de Puebla, que fue el... Entró a medio torneo. O sea, no entró desde el inicio. Andrés Carevic o Charevic o Zarevic. No sé, era un argentino. Entonces, también ahí Puebla va a tener que buscar entrenador. Pero no se ve por dónde. Carevic. ¿Careli Ruiz? No. ¿Estás hablando de Magali Chávez? ¿Te refieres a Magali Chávez? Pues, ya lo dijimos, 49 partidos invictos. ¿Se han visto ese video? Sí, sí, obvio. Que de la nada le hace. ¿Te refieres a Magali Chávez? No, pero le dice de que... ¿Sabes quién es? ¿Gokú? ¿Bokú? ¿Te refieres a Magali Chávez? Yo no entendía eso. Ya luego me explicaron que era su ex y todo el rollo. Sí, ¿ya lo buscaste? ¿Eh? ¿Ya lo buscaste? No. ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El Leverkusen! ¡Invictos! Invictos, 49 partidos, récord histórico. No hay un equipo que haya para... ¡Qué chingón! Pero ya van a hablar de Leverkusen. Sí, ¿no? Tenemos que hablar de la América. ¡Inchínco de la Bundes! Ese es el tema de hoy. Un equipo... ¿Qué? ¿Qué así? Que sacó un muy buen resultado en Pachuca. Se desinfló. Muy bueno. Muy bueno. Y latinaste, por cierto. ¿Me van a hablar maravillas? No. ¿1-1? No, yo dije 2-0 a la América. ¿Tú dijiste 2-0 a la América? ¿Ves lo que te decimos? ¿Qué? Eres un mufador. Ahora es mi culpa que la América haya empatado. El que yo decía 1-1 era Chivas Toluca. ¿Ves, mufador? ¿Qué? ¿No latinaste? No latinaste nada. ¿Y tú y yo se latinamos? Sí. Bueno, Chivas ganaba. Y por poco el Pachuca nos gana. Por poquito. Por poquito. Nos merecieron ganar, hermano. Hay que ser autocríticos. Sí. ¿Qué quieren decirle a la América? ¿Están emputados con el América? Yo sí estaría. Yo puede ser que esté emputado por el funcionamiento del equipo, más no por el resultado, hermano. No, el resultado no es malo. El empate te favorece. O sea, estando empatado... Hoy se acaba, en América están semis. Correcto. Eso no está mal. Así como ahorita diremos de lo mismo el Toluca. El empate a Toluca... Papá está en semis. Papá está en semis, dilo sin miedo. O sea, hoy... Papá está en semis, ¿sí o no? Hoy, papá... Sí, sí, sí. Papá no es América. Papá es Pachuca. No. Entiéndelo. El papá de la liga se llama Club América de México. No lo sé. ¿No? Hoy, hoy, hoy se acaba la eliminatura y ¿quién pasa? Hoy pasa el América. Pero a ver... Ahí está. Dejémonos de pendejadas, güey. A ver, que si quién pasa, que si quién no pasa, sí. Pero eso no es la exigencia que merece tener todos los partidos que juega el América. El América, una vez más, se vio exhibido, se vio exhibido. Ese es tu discurso desde hace seis meses, güey. Ese es el discurso que se debe de exigir. Nos intentas vender una exigencia del América que tú no la puedes entender, porque para empezar ni siquiera eres aficionado en el club, hermano. Para empezar, empezando por ahí. Y te voy a decir algo. El América no está obligado a ganar todos sus partidos. No, no, no estoy pidiendo eso. No, es lo que tú dices. Si van cuatro con Pachuca. No es cierto. Es que tú siempre dices eso. Que el América debe ganar todos los partidos que juega, güey. No. ¿Verdad que sí, güey? Yo digo que la exigencia... No, no, no. La exigencia del América... Exacto, güey. La exigencia del América es mayor a la de cualquier otro equipo. Eso es una realidad. Pero sí, a ver, yo no le voy a pedir al América que gane todos los partidos que juega. Pero sí hemos tenido cuatro enfrentamientos con Pachuca. El primero pierdes. El segundo pierdes. El tercero empates. El cuarto empates. Puta madre, pues si no has ganado ni uno de cuatro, me preocupas, América. Me preocupa tu nivel. Y es que no es solo eso. En este partido... O sea, pero cuatro partidos, cabrón. Cuatro partidos contra un mismo equipo. No puedes reganar ninguno, cabrón. Parece el Barça contra el Madrid. Van cuatro partidos contra Pachuca y no has ganado ni uno. Uno de liga. Dos de liga. Uno de liga, uno de liguilla. Uno de liga, uno de liguilla y dos de concachán. Pues si no has ganado ni uno. Ni uno, cabrón. El mejor ha sido un empate en el estadio Azteca. Fuera de ahí, dos derrotas en el Hidalgo y el empate el día de ayer. Y no solo es eso. Es que, cabrón, el América parece que... ¿Se le olvidó? Adiós toda la puta idea. Se rompió el vestidor. ¿Se acabó? Está roto el vestidor. ¿Por quién? ¿Por quiénes? ¿Quiénes notas así...? Es que lo que se dice, lo que dicen las fuentes americanistas es que ya cada quien, como por ejemplo, Fidalgo que se quiere ir, Igor, Kevin, Layun ya se fue. Como cada quien ya está pensando a futuro, güey, no están concentrados en lo de ahorita y es el bajón de la América. O sea, fuera de mano. O sea, es lo que tiene que ver y lo que le está pidiendo como las páginas de ese tipo de la América es como ahorita despreocúpense de lo que va a pasar con su futuro. Por favor, concéntrense en el bicampeonato porque hasta ya todos están diciendo que sí está roto el vestidor. Ya no está... O sea, se sabe que ya no es la misma armonía en el América. Es entendible que a los malos resultados, digamos, de las últimas semanas, la eliminación con Pachuca, la derrota con Pumas, ajustes y cambies en tu alineación, pero sorprende que haya sido al inicio de una liguilla. Sale, obviamente, pues lo de Cáceres es entendible, es una lesión, tiene que jugar ahí Ramón Juárez y no hay otra opción. Pero pues ya empiezas a moverle también con Julián Quiñones, que la temporada pasada era uno de los más aclamados por los fanáticos, que incluso mete el gol que abre el resultado para que ganes el título de liga contra los Tigres. Sacas al Chicote Calderón, que había sido titular prácticamente toda la temporada. O sea, ya incluso hay ajustes también en la alineación de hombres claves, sobre todo el de Julián. El de Julián fue por este partido nada más, el otro va a salir el título. Pues es que al final tampoco resulta mucho. Yabairo empezó muy rápido, muy explosivo y pone el grandísimo centro para... Fue el mejor de la América, Yabairo, güey. ¿Crees que decidió? No estuvo mal. Esos dos fueron los mejores de la América. Fidalgo falló muchos pases. No, Fidalgo, uno de los peores partidos que le he visto en la América, güey. Y Diego, anda mal. Diego anda pésimo, güey. Anda mal, la neta, se dice, no pasa nada. Y en la segunda parte de la América... No pasó nada, güey. Mejoró, obviamente, a lo de la primera. En la primera se estuvieron cagando. No, por eso, pero... O sea, en la segunda parte también el Pachuca no es absolutamente nada. ¿Vieron cómo se enojó Henry, de hecho? Cuando lo sacaron. No me fijé, se enojó. Se enojó. Y en la primera le filtran un balón a Quiñones que por poquito lo alcanza, güey. Oye, y Malagón también yo creo que está entrando en un mal momento. Malagón, el partido que se había en taller, yo creo que fue de los peores que le he visto. Todo así, mira, pum, paz. Alon Oyer contra el Madrid en la de José Lu. Recibiendo y escupiendo, cabrón. Yo sé que a lo mejor Pachuca hace tiros muy complicados y que justo provocan eso para que tengan ahí les quede el contrarremate. Pero tres que, perdón, el Pachuca se pudieron haber ido 4-0, 4-1, digamos, por el cabezazo de Henry al medio tiempo. Oye, no mames. Sí. La defensa se agua, güey. Y Gorlechinovsky, pues no sé si demostró la cara de la que realmente es, güey. O sea, del güey corrido de Tigres. No, sí. Sí, sí, no pasa nada. Y eso que la afición sí lo quiere. Pues es que conectó muy bien porque es un tipo... Es un tipo carismático, güey. O sea, al estar en lo de la trisecta y así obviamente le sirve. Sí, hermano, pero yo no quiero influencers en mi equipo, quiero jugadores de fútbol. Yo también. O sea, ahora sí ya me dices que está fatal que hayan... No fatal, es que no pongas palabras en mi boca. Pues... ¿Ves cómo le gusta exagerar a este güey, cabrón? Te dedica a jugar ahorita. Qué amarillista es, güey. Pues no. No, no estoy mamando. Que no quieren influencers en su equipo. Pues sí, güey, no quieren influencers. No quiero. Lo que ellos quieren es... Obviamente están influenciados por la Jun, güey. Güey, porque la Jun, ¿quién se siente? Está bien, la Jun. Sí, la Jun nomás está haciendo desde afuera la borde... La grilla, güey. O sea, que ya está... Ya que se mantenga fuera del fútbol, por favor. Ya tiene un proyecto que se llama la Kings League, güey. Ya que se dedique de plano a eso, güey. O sea, ya estás fuera del fútbol profesional, hermano. A menos que te quieras meter en un puesto deportivo, en un puesto directivo de la América. Órale, métete, güey. Pero, a ver, estás manifluenciando a tres jugadores de la América sumamente importantes, güey. Kevin Álvarez, uno de los mejores fichajes que, en teoría, hizo la América en los últimos años, güey, en la bancota. Igor Lichnovsky, güey, que quieras o no, la temporada pasada hizo un muy buen papel. Ahorita está jugando pésimo, güey. Brian Rodríguez, güey, que hace una temporada en la Fiori iba a poner 12 millones de euros por él. Hoy no vale ni dos millones de euros. Güey, por favor, Miguel Ayun, aléjate del fútbol, güey. Güey, ya, cabrón, madura, güey, se acabó tu papa, güey. No, 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 güey, de verdad, no estoy mamando. Él está en todo su derecho y el güey está hecho para eso. El güey siempre se supo que... Pues que se meta a Televisa como ya estaba. ¿Está? Por eso, como está en Televisa, que se mantenga en la Kings League, güey. A ver, lo que sí puede estar mal es que... Está envenenando el vestuario de la América. Esto no se piqué, ahorita estuviera haciendo desmadres en Barça. Obvio, en Barcelona, igualito. Güey, lo linchan, eh. No, pero es que es igualito, igualito, sí, sí, sí. Lo linchan, la afición ahí sí lo asesina. Pero es que también, obviamente, no solo es culpa de la Jun, güey. No, obviamente. O sea, otra vez volvemos a la misma. Todo es culpa de la Jun. Es culpa de Lechnowski, culpa de Kevin Álvarez, cabrón. De los tres, de los cuatro. El Pedro de la América lo ha sido desde hace rato la defensa, lo sigue siendo. No, y los predecibles que se formaron, güey, que se han hecho en la América. En la América era un equipo que la temporada pasada, no mames, en tres toques podía llegar al área, güey, te jugaban un fútbol espectacular. A veces a la contra, a veces de toque, jugaban muy chingón. Y ahorita, güey, pues es un equipo muy predecible. Ya todo el mundo sabe cómo jugar en la América, en especial. Lo vuelvo a repetir los equipos de los Martínez, el León y el Pachuca, perdón. Y Pachuca, sobre todo, obviamente, Pachuca, que es mucho más que León. O sea, eso está clarísimo. En resultado, la América para nada es malo. La ventaja que tiene es que el único partido que han jugado con Pachuca en el Estadio Azteca no lo perdieron, lo empataron y el empate les basta. Pero ahora el problema es que yo noto a la afición de la América, no sé si solamente desesperada, pero también preocupada, cabrón, por el juego de su equipo. Yo estaría muy preocupado porque ya déjate tú solamente lo que es contra Pachuca, lo que podría venir en unas hipotéticas semifinales con quien sea, güey. Yo no veo... O sea, este América no representa la América que yo creía y que tú y que Ricky y que la gran mayoría de los que estamos aquí que puede ser bicampeón. Pero no creo que la América se haga pequeño en semifinales. O sea, es lo que tiene este tipo de equipos, güey. En semifinales se va a crecer. La verdad. A ver, el fútbol no se les olvida. Yo no los veo siendo... O sea, es el rival más complicado de lejos. Para la América, sí. Siendo la América, fácil. Sí, sí, sí. O sea, no. Si me refiero yo a Pachuca. No, no, no. Exacto. Y para la América, lo habíamos dicho, la América prefiere que le toque un Tigres, prefiere que le toque cualquier otro. ¿Cualquiera? Que no sea Pachuca, porque Pachuca le tiene tomada la medida. Y cualquier equipo de la Liga MX que no sea el Pachuca, le tiene miedo a la América. Y eso que yo he dicho que la América no va a campeonar. Viene Idrisi en la vuelta, güey. O sea, yo sé que la América lo tiene relativamente sencillo para avanzar, pero Pachuca va a salir a matarse en la vuelta, güey. O sea, están a 90 minutos de lo que para ellos sería la gloria. ¿Cuándo es la final de la Conca, güey? El primero de junio. O sea, una semana después de la final de la Liga MX. Tienen bastante tiempo, pero pues sí, es una acumulación de partidos enferma. Seguimos con lo mismo, el grandísimo mérito de todos los chavitos, el grandísimo mérito de Salomón Rondón. Esas oportunidades que cagaron y que desperdiciaron, que tuvo por ahí, si no me recuerdo el nombre, es Alexei Rodríguez. Es en una que le pone el chiquito Sánchez que cachetea estando como volteado y de perfil y que termina pegando en el palo, que esa debió de haber ido para adentro. Esa, luego el rebote que deja ahí libre Malagón y viene el remate Norman Micolta que la vuela. Esas no las puede terminar permitiendo y perdonando en el Estadio Azteca porque ahí sí vales madre, güey. O sea, Pachuca tiene que corregir eso. Yo sé que aún así es mérito, yo sé que aún así ya cumplieron en su temporada, pero Pachuca tiene que mejorar, si no, sí se los van a zumba. Esperemos que Dios escuche nuestras plegarias y meta al Pachuca a mis padres, a mis dueños, a mis amos, a las semifinales del fútbol mexicano. Hablemos un poquito de las chivitas que ganan el partido contra el Toluca. Creo que lo mejor de las chivas se vio una vez que salió el chicharito también. ¿Qué es? ¿Vaite el son? No, no, no. O sea, a ver, en serio. ¿Vaite el soncito? En serio, entra el Pocho, Marín se mueve mejor en la cancha que el chicharito. El chicharito agarraba la bola y la perdía y ya nomás iba como de ardido a meter el cuerpo para tirarlo porque el güey está mamado. Pero pues, ¿qué hizo el chicharo, güey? Nada. No con 10 chivas, no. La verdad, no. O sea, la neta, ¿no crees que sí mejoró el chivas? El engaño sagrado en sí, en sí, la verdad, la verdad, no jugó mucho. Nada. No jugó mucho. Fue un muy mal partido. Mal partido de los dos porque Toluca hasta los últimos 15 minutos se vio y también las chivas, güey. O sea, de verdad, no les vi nada. Y van a chillar los chiharmanos, pero, güey, no se les vio absolutamente nada. No, van a perder. Y si todo sale bien, en el mes de hoy día se los van a cascar. Todo va a salir bien, hermano. Te lo juro. Creo que decepciona mucho, obviamente, el partido. Decepcionan mucho... No sé si las chivas... Yo más bien diría decepciona mucho el Toluca, güey. Porque, aunque modifican algo en su alineación y cambian a un hombre que era habitual, Marcel Ruiz, pues lo que esperábamos más bien no era de Marcel Ruiz, güey. Esperábamos, al contrario, los de adelante. Un Alexis Vega que ha estado encendido en el torneo. No jugó bien a Letzis, güey. No sé, güey. Se jugó bien. Se jugó bien. Se jugó bien. Se jugó bien. No sé, güey. Maxi Arauzo. Todo sale bien a Letzis. Casca la ley de Letz. En la vuelta. ¿Cómo te quería ir en la ley de Letz a ti, güey? O el Canelo Angulo. No tiene ni idea como... No, no tiene ni idea como... O sea, neta, gritaría el gol de Alexis para hacer el lance. O sea, muy cabrón. Pero, ¿por qué? Güey, tú también ayer eres del diablo y no mamadas. Pero por Marcel. Obviamente. No, porque... Por el odio que tenemos ese equipo. De verdad. Ponen, no Maxi Araujo, no Marcel, no Valver Huerta. Eso sí. Es que están pensando que está grabado estos pendejos. Que nada más están poniendo... Eso es porque estamos hablando de la América. Ay, hermanos. Ahorita empezamos a hablar de las chivas. ¿De qué quieren que hablemos? ¿Del Madrid otra vez, güey? ¿Hay por los chivas, hermano? Sí, dejamos de decir eso. Y empezaron de que revivió, revivió. Ah, o sea, les gusta que hablemos de las chivas. Ok. Pues bueno. Cumpleaños 118 de las chivas que lo festejan con un triunfo. Un triunfo que no te sirve... No, no está manchado, obviamente. ¿Por qué manchado, güey? Tampoco es ese pinche exagerado. Me dicen amarillista y dicen manchado. Oye, un gol con la mano, bien anulado, por cierto, trampocitos. Y el segundo, errorzazo de Volpi. Pero eso no está manchado. Pero no se merecían ganar. Sí, merecían ganar. Chivas fue el que más intentó. Chivas se defendió muy bien. ¿Por qué no los intentos, hermano? Bueno, intentaron y les sirvieron esos intentos. Toluca ni intentó ni les sirvieron sus intentos. Ahora qué va a poner este cabrón. Puta madre, es que pensé que estaba tu cluso. Me urge que se tomen una foto con esto. Güey, cada programa me pones así. Mira, vamos a ponerlo. Por favor, 1200 primos que están aquí. Tómenme una foto. Porque Ángel lleva pidiéndolo mucho tiempo. Así. Vas a ver cómo va. Ok, está perfecto. Muchísimas gracias por tomar esa foto. Fighters son más pandilla. Fighterdilla. No, cabrón. Pues es que hay que decirlo como es. Chivas merecía ganar. Chivas consiguió la victoria. La afición se hizo presente en su estadio. Muy bien. Cumplen en el sentido de que ganan, que siguen sin recibir gol, que anulan a la mejor ofensiva del torneo. Pero que no se nos olvide que esto no es un paso al frente. Porque un gol del Toluca, el empate en el global favorece al Toluca. Que te vas a ir a meter a un estadio en donde Toluca jugó, si no mal recuerdo, siete partidos, ganó cinco, digo, ganó seis, perdió uno. Solamente tiene una derrota en el Nemesio Díaz que fue en el último, eso sí, contra uno de los equipos de la parte alta de la tabla. En ese caso, con su sur. Pero mediando unos cuatro goles por partido en ese estadio. También, güey. Meten goles como locos en ese estadio. Se viene goleada. Y por eso mismo, yo no creo que Chivas debería estar para nada confiado. Yo no creo que la afición debería estar fascinada, como hay algunos que están, pero contenta sí, pues no tienen por qué no estarlo. A ver, ganaste la ida, güey. Jobs not finished, obviamente. Es como un falso positivo. Obvio, es un sabor agridulce. Es que es un falso positivo. Está como que bien, pero no perfectos. De acuerdo. Están como una cuerda así. Y luego, de repente, componen, caminan, pero siguen así. A ver, te estás enfrentando al Real Madrid y llegas al 89 ganando 1-0. Vas bien, pero sabes que no está completado esto. Nos mandan una donación que dice por aquí, vamos a leerla, ya se me está perdiendo. Es que todos sus grabadillas, bueno, anuló la donación o qué, pero decía algo de las Chivas. A ver si ahorita la podemos encontrar. Es que están llenando lo de qué tan cierto es que Padilla se ponchó un travesaño en Ciudad de México. Pues obviamente no, güey. O sea, dejemos de decir tonterías, hermano. No digan pendejadas. También, obviamente. Oye, buen gol del Pocho, ¿no? Un gol del Pocho. La prende sabroso. Y lo festejó. A lo Cristiano Ronaldo. Calma, calma. Gatarrisísimo, güey. O sea, no puedo creer. ¿Hubo alguien que te gustó de Chivas? No. Ya, en serio, cabrón. Ni el Piojo. Te lo juro que no. ¿El Chiquete? No, no me fijé en el Chiquete, la neta. Ah, el Castillo. El Castillo me gustó. José Castillo. Hay una contra que cubre muy bien la pelota. Meneses estaba muy desesperado contra Mozo. Mozo hace buena marca con Meneses. Sí, güey. Y creo que fuera de ahí, no sé, Eric Gutiérrez, a lo mejor. ¿Ahora qué? Sí. Eric Gutiérrez también. A mí no me gustó. Sentí que estaba desaparecido en el medio campo. Pero en el gol de... ¿En el gol de quién fue? En el gol de... Ah, de Pavel Pérez. De Pavel Pérez. En el gol de Pavel Pérez pone buen trazo el Guti, güey. Sí. Y que la neta... La neta, sí. Por pendejo, güey. Pero no tenía que hacer esa mano Pavel Pérez. O sea, la pudo haber... A ver, léete la domicilación. 29 pesos. Hoy casca, hat-trick, marsexo, flores. Hoy abren en el volcán, cabrón. ¿Qué pasa cuando abren en el volcán? Señores, hoy de tigres... Y cuando cierran en el BVV, gana tigres. Es un tigres. ¿Quién sabe quién se lo lleve, güey? Hoy cómo quedan, güey. Hoy va a ser... No, ahora seguimos hablando de chivas, güey. Bueno, ya estamos... Está adelante. Ya hay que darle bola al Clásico Región. Ya estamos por terminar. Ya estamos por terminar con las chivas. Un rematito ya, a ver, dale. A ver, ¿qué más quieres? No, 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 dale. Rematar. No, pues yo ya había concluido. Yo dije que pendeja la mano de Pavel Pérez. Creo que sí está abierta a duda. Porque sí se ve que la baja con el pecho. Pero yo creo que sí alcanza a tocar con la mano. Pero Pavel estaba abierto, güey. O sea, pudo haber entrado a bajar la pelota así, güey. O sea, sí, cabrón. ¿Cómo? Sí. Güey, si no me quedo, la bajabas mejor. Pero la hace así, güey. ¿Cómo la harías tú? ¿Pero así? ¿Así? ¿O murtivas? Como haciéndote para atrás. ¿Así? ¿Me la pongo para arriba? Y luego con el pecho, digo, con el hombro uno de bolea. Como Harry Kane. No la dejas caer. No la dejo caer. Como Harry Kane. Nunca la dejas caer. En la bolea que se acomoda así. ¡Tras, cabrón! Fue al estilo Zidane. En la que el uno... Pero güey, no mames. Estaba perrísimo ese remate de Harry Kane. Güey, están... Dice y dice desde hace rato que se acaba de confirmar que Memo Chau no va a la Copa América. Es fake. Es fake. Pero, por ejemplo, aquí dice, no es broma, lo confirma Gibran Araije. Mira, yo había visto a David Medrano que decía que desde el 2 de junio Memo Chau llegaba a concentrarse en Denver, güey. Pero vamos a ver si dijo algo Gibran Araije. Sí, es cierto, güey. Dice Gibran Araije, selección, Ochoa no va a la Copa América. Una decisión platicada entre Memo y Jimmy, güey. ¡Qué bueno! Memo Ochoa no será convocado con el trip para la Copa América 2024. Se festeja, güey. Es el tiempo de Malagón, ahora sí. Pero tiene que aprovechar, güey. Tiene que... No, o sea, la tiene que... ¿Qué? Se tiene que poner mucho las pilas. Exacto. Se tiene que poner mucho las pilas porque si no, que sí entre otro, güey. O sea, la porterera sí está buscando vacante. Pero ¿quién puede entrar si no? O sea, Mister Descensos no va. No. Malagón. Mala. Bueno. Es Malagón, güey. Si no, ¿qué? Ayer fue Malagón. Ayer fue Malagón. A ver si se va a decir Mala. ¿Quién más puede ir, güey? No, pues Malagón. Dice un cabrón que está de jodijo de... Elías Hernández la estiró, ¿ya vieron? Pues creo que sabemos de cuál dices el que... Un video que Elías Hernández dice que... Ya me han dicho mucho que vaya al podcast de Padilla. No los conozco. Pero es que le volvieron a poner hoy. Hoy otra vez. Sí, ojo. Pero es que le ponen... Los primos se la pasan chingándolo en todo. Ya también. A ver, primos, vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos a hacer dos cosas. La primera, graba en pantalla y etiquétenos en Twitter para ver cómo nos tira Elías Hernández. No, que hicieron eso, güey. Obvio, siempre hacen eso. ¿Y qué nos dijo esta vez? Y ya nos lo mandaron, pero que nos etiqueten en Twitter porque lo quiero ver. Y dos, ya dejen de chingar al pobre Elías Hernández. La neta. O sea, ya dejen de chingar. O sea, de verdad, lo vamos a invitar al podcast, pero ya dejan de chingarlo. No, no lo vamos a invitar, obviamente. No, no lo vamos a invitar. No, no lo vamos a invitar. Es trinidad y verga. No, mames. ¿Un roast? O sea, ve. De Elías Hernández. Este es el nuevo, hace cinco horas. ¿Y qué dijo? No, ese ya lo vi, que dice que no nos conoce. No, no, no. Que no somos nada de fútbol. Ah, júralo. Y la mentira. Júralo. Es que nosotros también le volvimos a tirar. ¿No viste? Mira, es que bueno, se los enseñé ahorita. No se puede poner en el audio. O sea, dice cosas muy fuertes. Sí, no lo vamos a exponer aquí. Ok, sí, eso sí tienes toda la razón. Pero no, ya por favor, dejen de ponerle Elías, güey. O sea, si ya, en serio, ya pobre cabrón, güey. Sabemos que no hay una buena relación entre Elías y nosotros. Está aferrado, Esquivel acaba de ponerlo de Ochoa. Pero no tenemos nada en contra de Elías, ya sin mames. No, la neta no. O sea, yo creo que ha perjudicado a mi equipo últimamente, pero la verdad fue un grandísimo jugador. Muy bueno, muy bueno. En Morelia, en Cruz Azul, después de haberse ido de León, y en León fue una pistolota. Eso sí tengo que decirlo. Ya ahorita cambiaron las situaciones, las circunstancias. Antes de ir con el Rayados Tigueres, hablar nada más rápido del partido de hoy. Hoy se juega en el Estadio Universitario. ¿Seú? En Seú. Te salí igualito. ¿Dónde? Tampoco va el Seú y Gallardo. ¿Quién? Chucky ni Gallardo. Andan poniendo a los primos. ¿Rayardo tampoco, hermano? No, no sé si es pajita. Hoy se juega en Seú. Es que no son pajeros los primos en eso, güey. El Chino Huerta también se anda hablando por ahí que podría llegar a la raya. ¿Vieron el corte del Chino Huerta? ¿A dónde? A la raya. A la raya. ¿Que podría llegar a Monterrey? Ese güey está solo hecho para Seú. Se va a la raya. ¿Cómo se llama Gallardo? Te lo juro que le queda grande. Sí. No lo haría. Chino Huerta ha ido de mucho más a mucho menos. No mames. ¿Qué? 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 O sea, pone un periodista que sigue a la selección. Memo Ochoa no va a Copa América y con un pie fuera de la misma Chucky Lozano y Jesús Gallardo por diferentes temas. Lo de Gallardo no me gusta, lo de Chucky me encanta. Me encanta. Lo de Chucky me encanta. Se está agarrando los huevos Jimmy Lozano y me da mucho gusto, güey. Esto es lo que queríamos. Cabrón, pues si hubo una... Les habló de cuates. Ay, bueno, cabrón. Tampoco le vas a hablar y le vas a decir hola, Memo, no vas a la selección. Y le cuelgas. Pues no, güey. Ochoa obviamente no quiso ir. Ochoa obviamente no quiso ir, güey. No quiso ir porque van a ir a llegar al San Diego en la MLS el Chucky y este güey. Pero pues si ahí mismo, o sea, en donde va a ir a jugar la Copa América, pues ahí podría pasársela de poca madre. No, 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 Padilla. Está pactado que no vayan a la Copa América. Güey, Ochoa, yo creo que ahorita un fracaso más, o sea, sin mame, y estaría súper expuesto a su carrera, güey. ¿Qué pendejo? ¿A qué se fue el Salernitano, güey? ¿Por orgullo o qué? Dicen... ¿Cuál fue Rafa Márquez cuando se fue al Gelas Verona? No, eso fue por su mujer. Bueno, pero fue igualito, güey. ¿Por qué fue por su mujer? Porque su mujer se dedicaba a la moda. Y Verona está muy cerca de Milán y que querían ir a expos y cosas por el estilo. Eso te lo digo de una fuente bastante cercana. Y creo que en el momento se habló. O sea, se dijo públicamente. Ese es súper mandilón. Aparte, Rafa Márquez... No, no descendió, pero... No descendió. Y terminó regresando, güey. Pero la primera temporada de Ochoa en el Salernitano es verdad que le fue bien, güey. Sí, pero también le metió ocho goles en la Atalanta, güey. No, sí. O sea, pero le fue bien, sin mamar. Sí, no le fue nada mal. Pero ¿te das de acuerdo que ya no tenía necesidad de irse? No, ya hubo 8 años. Ya había regresado de Europa. Se había quedado en el América. Pudo haber sido campeón el imbécil. Dicen, prefieren que gane Tigres o que pierda Rayados. Pues es lo mismo. Es lo mismo, güey. Pues sí. ¿Quién tiene más aguantre, Fraudilla o Alexis Chelas? Alexis Chelas, güey. Obviamente. Obviamente, Alexis está curtido. Tú eres vomitilla. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué quieres decir del día de hoy el clásico? Lo vas a vivir con intensidad, me imagino. Vas a estar a muerte con la raya. ¿Crees que tenga que ajustar la raya en su alineación, güey? No. O sea, ¿tú qué ajustarías más bien? Yo la verdad es que poco o nada, güey. No sé si es Maxi. ¿Estoy sincero, Maxi? Pues es que Maxi... ¿A quién metes, güey? Maxi hace buenos partidos contra Tigres, güey. Pues es que por lo general... Maxi es el capitán del equipo, güey. O sea, es el segundo capitán, güey. Sí, o sea, es Estefan, ¿no? Sí. No, no, Héctor Moreno. Es Héctor y después es Maxi, güey. ¿Y Estefan? No, es el tercero, no sé, güey, yo creo. ¿Que no era el tercero más bien Maxi Mesa? No. Desde que se fue Salcirri. Pues es que, mira, Maxi, la verdad, se me hace un jugador que ha tenido muy buenos momentos. Es un, güey, de momentos importantes, pero yo no creo que... Maxi sabe lo que es un clásico regio, güey. Es que eso, o sea, más allá de los momentos y de la actualidad del jugador, güey, estos partidos lo tienes que jugar sabiendo lo que te estás jugando, ¿entiendes? O sea, güey, Maxi Mesa, ¿cuántos clásicos regios ha jugado? ¿Le ha ganado a Tigres, la Conca Champions, güey? ¿Ha perdido la final? Bueno, creo que él no la ha perdido. No. Pero bueno, o sea, ¿sabe lo que es un clásico regio y aparte pues es capitán del equipo? El día como en 2020, ¿no? No, 2019. Porque llega después del Mundial. Sí, llega después del Mundial, pero ya tiene mucho rato. O sea, el güey creo que estaba viendo una estadística que lleva como 40 goles con la raya. 30, 40 goles. Estábamos viendo y ya no estaba nada joven, güey. No, yo tenía entendido que era muy joven, pero nos dijo Jordi Cortizo que es 93 o 94, una cosa por el estilo. O sea, ya está... No cascarón. De hecho, me salió hoy un video que tenía un oso, güey, enfrente de su casa. ¿Viste eso? Sí, lo vi en TikTok, güey. Sí, sí, sí. Y que le puso agua. Agua. A los dos osos gigantes, güey. ¿Qué opinan de que se habla que Darío Benedetto a Juárez? El Pipa Benedetto a Juárez. No creo, güey. O sea, con 700 años de edad. Pero de todos modos, acuérdense cómo la pasan mal los jugadores cuando van a Juárez, fuera de broma. Por ejemplo, Darwin Machís, güey, que llegan y se van a los seis meses. Roland, ¿te acuerdas de Diego Roland, el otro delantero uruguayo? Pero sí dicen que sí se ve muy mal en Ciudad Juárez. No, pues viven en... En el paso. Muchos se van a vivir al paso, güey. Mejor nadota. Y no, y lo peor de todo es que el equipo nomás no levanta, güey. Avilés Hurtado anda por allá y es el capitán del equipo. Avilés, sí, güey. Avilés contra Nahuel. Está Talavera, está Jurado, ha estado dirigiendo Cristante. Hoy los primos de verdad andan bien pendejos, ¿eh? O sea, hoy los primos andan pendejísimos. No están aportando absolutamente nada al chat, ni siquiera preguntas buenas. Estamos tirando cagada todo el tiempo. A ver, primos, ustedes tienen que entender que este show es de nosotros, que nosotros somos los que conducimos, pero también es de ustedes, güey, porque queremos leer sus preguntas. Y ponen, ratlas, Padilla se parece a Alex Marín con su audífono. Zzz, América, zzz, Chivas, arriba las chivas. Padilla, ya te tiró Elias Hernández. Primos, pónganse las pilas, puta madre. Tan buen contenido que les brindamos el día de hoy. Uno que intenta socializar con la hinchada. Uno que nos dicen grabadilla y queremos leerlos, y pues lo único que es 69, 77. También, perdón. Y números así, entonces pues también es difícil. Eh, ¿te parece, o sea, lo de la cábala de rayados, güey? No sé, cabrón, a mí no me termina, o sea, es algo muy extra cancha. A ti te encanta criticar a pendejadas, te lo juro, eres fan, eres fan, güey. Es algo muy raro, o sea. No, criticas pendejadas tú, güey. Que no influye en la cancha, pero a mí el que tengas que hacer una cábala, me demuestra que tienes miedo. No, demuestra que el vestidor está unido, güey. Al revés. ¿Y qué hay miedo? Que todo el mundo haga como tú lo quieras llamar, si quieres una pendejada o no, güey. Que se deje en el bigote, güey. Es una cábala, güey. ¿Por qué sería una cábala? Pues si no lo hacen en la jornada 5. ¿Pero por qué sería una cábala? Una cábala es algo que has repetido y te ha funcionado, güey. No, no, no. Una cábala es algo que es una superstición. ¿Pero por qué sería superstición si nunca lo han hecho? Que te ayudaría a ganar. Porque lo están haciendo porque no le han podido ganar a Tigres en cuantas ocasiones. ¿Y por eso lo hacen, güey? Pues yo creo, cabrón. Esa es tu hipótesis, güey. Sí, esa es mi hipótesis. Si vienen de estar en un muy mal momento en Liga MX, si vienen de ser eliminados por el Columbus Crew, si le tocó jugar contra los Tigres en la primera ronda de la Liguilla, un equipo que los acaba de eliminar hace dos torneos en semifinales de la Liguilla y de la nada ahora todos están con el bigote, está bien. Obviamente no voy a decir que esté mal. Ellos están en todo su derecho, está chingón. Pero a mí como que me demuestra y digo, ah, chinga, ¿por qué lo hacen? Está unido el vestidor definitivamente, pero hay miedo. Hay miedo hacia los Tigres. No, pero esto es un pendejo, güey. ¿Tú no crees que le tenga miedo a los Tigres? ¿Tú no crees que le tenga miedo a los Tigres? ¿Tú no crees que le tenga miedo a los Tigres? Es claramente el rival que menos se querían enfrentar ellos. Incluso peor que América a la hora en la que se enteró que iba a ir contra Pachuca. Pachuca a lo mejor lo veía como de… Digo, América veía de pues ahora sí ya nos toca la revancha, que seguramente Monterrey la ve de la misma forma, pero aquí sí hay una paridad en cuanto a plantilla, una paridad en cuanto a equipo. Y digo, no sé, no más. La gran ventaja que tiene Rayos es que no está Nahuel Guzmán. Y si no está Nahuel Guzmán, yo con esto digo, Rayos tiene que ir a ganar sí o sí, güey. Lo que sí es que a Tigres no le incomoda el rival. Eso sí. Y a Rayados en cambio sí le incomoda el rival. Bien, cabrón. Pero así que le tenga miedo como tal a Rayas Tigres, no lo veo, güey. ¿No crees que haya un miedo? Respeto de los dos lados. Respeto de los dos lados, le incomoda más a la Rayas enfrentarse a Tigres que Tigres a la Raya, pero miedo… Es que, güey, está difícil que le tengan como tal miedo, cabrón. No sé, ha sido un mejor equipo para mí la Raya que Tigres en el torneo. A pesar de que Tigres llegan en el mejor momento… A ver, ¿qué dice? Pone Miguel Eduardo Mendoza Rivera, 20 baros. ¿Quién gana la Supercopa Europa? Le veré, ¿qué es el Real Madrid? Ah, pues el Madrid, güey. Oigan, ¿y vieron lo de Guido Rodríguez? El Barça. ¿Jugador de la América? Insípido, ¿no? El fichaje. Pues que es un Oriol Romeo un poquito mejor. Me gusta, pero no sé si le alcanza para el Barça. Con Argentina lo ha hecho bien, con el Betis lo ha hecho bien, pero puede pasar… O puede ser buen fichaje que no te esperas o que sea un Oriol Romeo, ¿no? O sea, como fichaje, como llega, es un Oriol Romeo dos puntitos más. O sea, no te llega… ¿Pero crees que sí lo puede hacer bien? Sí, pero no es, por ejemplo, un que sí. Y un que sí, yo decía, a ver, tampoco creo que va a ser un crack, pero viene en el Milan, era un jugador que metió un chingo de penales, era un jugador que era de los capitanes del equipo, que sí esperaba muchas cosas. Ok. De Guido espero poco. Pero pues ojalá y no sorprendan. No, obviamente. ¿Tú, como americanista, cómo recibes esa noticia? Excelente. La neta, sí, güey. O sea, para el América, no mames. Mucho mérito. Para el Pío Herrera, es el que se lleva todo el mérito. Porque él lo hizo en Tijuana y él lo lleva a la América. Pablo García Junior manda dos dólares. Sí, no. Gracias, Pablo. Esas son las meras buenas. Gracias, Pablo. Ponen, este… Hoy en día le da mil vueltas el Monterrey a Tigres en plantilla por nombres y calidad. ¿No creen? No. No sé, güey. Por calidad mínimo no. Mira, por calidad en una de esas… Es que, güey, también lo que tiene Tigres es mucho chavito ya, chavitos buenos. Guido Pizarro ya ha estado de alta y ya puede jugar hoy. Sí. Córdoba, Lainez, Bruneta, Marcelo Flores, son cuatro cabrones que tienen calidad y que son jóvenes. ¿Y luego André Piedra? No, no, no. A ver, yo te hablo de… Es que lo que tiene también… Lo que tiene también Tigres es que están apostando mucho a la reconstrucción del equipo. Córdoba está lesionado, ponen. ¿Mande? Que Córdoba está lesionado. No, pero a ver, en plantilla. Ah, no, no sé. En plantilla, o sea, calidad. Puede ser que Rayados sí tenga más calidad que Tigres. Para mí sí. Es que en todas las líneas tienen mucha. O sea, traes a un Arteaga, traes a otra vez a Estefan Medina. Empezando por el portero, gana Rayados. Hoy. Sí, por eso. Hoy, güey, obviamente. Hoy. ¿Qué pronóstico tú te avientas? Nos quedan diez minutitos. Yo creo que hoy gana Monterrey, de la sorpresa. Tú crees que hoy gana Monterrey, ¿cuánto gana la raya hoy? Gana dos a uno, güey. Dos a uno gana la raya el día de hoy. Tú, ¿cuál es tu pronóstico? Yo me voy a ir con uno cero para Tigres o un uno uno. Uno cero para Tigres o el empate a unos. Yo me voy a ir, hijo, la verdad, me encantaría poder tener un pronóstico reservado. ¿Me lo permiten? Porque si no, mufo a cualquiera de los equipos. La verdad, veo muy incierto. O sea, me imagino cualquiera de las versiones. Me imagino otro como el que nos tocó ver, un gol de Romo, golazo, algo por el estilo. O también creo que puede Tigres empezar a cocinar algo interesante para las semifinales. Pero de todas maneras, Tigres, aún y con que lo veo muy fuerte, pues sí, el descuidar la portería. Tigres es un tema que ha tenido o ha sido un estandarte y un puesto muy importante para que hayan podido conseguir los cinco títulos que tienen de los últimos años. Para Canagüel Guzmán es de los más importantes y perdiéndolo pierdes muchísimo. Arturo Loera, gracias, 19 pesos. Gracias, Arturo Loera. Aparte, pues ya lo habíamos dicho, o sea, bueno, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que a Monterrey se le acomoda más jugar en el Volcán que en el Gigante Acero es una realidad contra Tigres. Entonces yo creo que hoy sí tienen que aprovechar, güey. De verdad lo pienso, ¿eh? Mosaico y todo el pedo yo creo que va a haber, ¿no? No, obviamente va a haber, güey. Pues es un clásico regio. O sea, es el partido con más intensidad de nuestro fútbol. Sí, 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 sí. Sobre todo en aficionados. En aficiones. Ahí abajo yo creo que pondría arriba del Atlas Chivas el América Pumas, güey. No, el América Pumas es el más, es el segundo más. Es que a veces pienso que dudar de Tigres es pecado. En Liguilla. Yo creo lo mismo que tú. Es que güey está muy cabrón. Hoy Bruneta, ¿qué pedo? Brunetirri. ¿Dónde salga como salió en el Gigante de Acero? Solo Brunetirri. ¿Tú conoces a Brunetirri? Es que Brunetirri, en la primer jugada del Clásico Regio, bueno, segunda, tercera jugada, ping, cauta en cuerdas. Segundo, cincuenta. Güey, es que no sé, te digo, a ver qué pasa en el partido, pero a estos niveles, a lo que nos ha tocado ver, dudar de Tigres en Liguilla es pecado. Esperemos que sea un Clásico Regio o una serie de Clásicos Regios, igual que como el que nos brindaron en el torneo regular. Porque siempre se ponen muy malos, cabrón. Incluso el de la semifinal que tuvimos hace un año exactamente, la de Córdoba, pues fueron en... La idea estuvo, bueno, la idea en la vuelta estuvo malísima. Muy malas, cabrón. O sea, de otra vez, partidos de bajas, partidos muy apretados, partidos sin goles. El de este torneo fue un 3-3, fue un juegazo. Ojalá y nos sorprendan otra vez. Ojalá, güey, porque por calidad, obviamente de los cuatro enfrentamientos de cuartos de final es el mejor. Ojalá que no sea el peor en cuanto a nivel de espectáculo que nos den en el partido. Y hoy tengamos partido en el que los dos equipos metan gol y en la vuelta un poquito de lo mismo. Que sea un gran duelo, ojalá que así sea, güey. De verdad espero muchísimo eso. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Y en el Pumbitas contra la Máquina. Pumbitas contra la Máquina pronostica un 4-0 a favor de Cruz Azul. Te veo muy, muy, muy confiado con la Máquina, güey. Yo creo que hoy Pumas no pierde. ¿Por qué se usa? Es un hot take. La verdad es que... No es hot take, güey. Mi lógica indicaría que Cruz Azul tendría que acabar con Pumas hoy, güey. A ver. La mierda. Pumas no tiene mucho. ¿No van con Cruz hoy? Yo sí. Yo voy con Pumas. Yo voy con Pumas también. Estoy mamando un 4-0. Cruz Azul gana. No sé el resultado. Tú hoy vas con que Pumas gane el partido. ¿Los Pumbas? ¿Los Pumbas? Sí. O sea, yo sí pienso que Pumas no pierde. ¿Entiendes? ¿Vas con el empate? Gana o empata. Tengo la oportunidad. Los dos entrenadores no tienen experiencia en liguilla. Lema, a lo mejor un poquito más porque ha vivido con el turco Mohamed toda su vida al lado y le ha tocado liguillas con Xolos, liguillas con América, con Rayados, con Pumas incluso. Pero Anselmi va a hacer una prueba interesante. Tiene el fútbol. Nos lo ha demostrado que el fútbol lo practica la máquina de poca madre. Tiene a uno de los goleadores del torneo, uno de los cuatro goleadores. Pero es que es un equipo que también históricamente a Cruz Azul no le favorece jugar. Es que esa no se me va a olvidar nunca. Trae inyección de confianza en Selmi. Renovado antes de la liguilla. Inyección de confianza o en la cartera. Inyección en la cartera. No, 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 papi. No estás diciendo esas cosas. Pues yo creo que me subieron a la escuela. Inyección de confianza. Check para la directiva del Cruz Azul. La verdad. ¿Y no crees que la cartera le haya beneficiado mucho también a Selmi? Pues sí, pero eso no nos importa. ¿Eso qué tiene que ver, güey? No, no, pues es que él dijo que trae inyección de confianza, pues también inyección de cartera. Estamos hablando de la confianza, güey. Pues está bien, güey. Si tienes más lana, pues a lo mejor estás más motivado, no sé. ¿Qué pedo? Pues sí puede ser. Eso también. Como veas. Funesmori, casca hoy. Güey, Funesmori es el peor fichaje de la temporada. No. Es una basura. ¿Quién es el peor fichaje de la temporada? Funesmori. No sé, güey. No, güey. A ver, Gonzalo Napoli. Un fichaje de la fiera de Agüero. O sea, de Agüero. No, no, no. Es que lo de León. Jorge Bava, el entrenador. Gonzalo Napoli. Ajá. Sí, sí, güey. Es uno de León. Que por cierto, es su cumpleaños. Sí. Te lo juro. Hoy cumple 24. Te lo juro que no estaba ni enterado. Sí, Gonzalo. No, no. A ver. ¿El chícharo? El chícharo también puede estar, güey. En lo futbolístico, el chícharo, perdóname, pero nada. 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 Pero, pues, tampoco es que se... No, es que sí se esperaban cosas del chícharo, güey. Bueno, al menos yo sí esperaba cosas del chícharo. Antes de irnos, que ya nos quedan menos de cinco minutos para salirnos, para irnos de por aquí, ¿algo dicen los primos interesante o siguen ahí? Pero, mamá, no te diga Acevedirri. Pone Emiliano Velázquez. ¿Por qué querían que Acevedirri? No sé. Yo creo que entre la máquina y Pumas es el duelo más parejo en cuanto a plantel. Ojo, no a cómo juegan. Puede ser que sí. Fulgencio al Atlas también puede ser de los peores fichajes. Ay, no, pero nadie hablaba de Fulgencio al Atlas, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea... Ya está, el Atlas, güey. No, sí, sí. Pero que puede que haya sido de los peores fichajes. Sí, pero nadie habla de que... Ay, oye, hay que evaluar a los fichajes del torneo. Brandon Vásquez, Bruneta y Raimundo Fulgencio. ¿Quién va como tercer portero? Yo creo que va a la selección. O sea, Acevedo. No, Malagón, Julio. ¿Crees que Acevedo? O por ahí Toño. Siempre terminan llevando a Pepe Toño. Pero es que si no, ¿a quién llevan, güey? ¿Talavera otra vez? No, no, no. Pues es que ni siquiera ha jugado. Ha jugado más jurado. ¿Cota otra vez? No mames, no sé, güey. Es un pedote. Una de esas sí llevan a Acevedo. ¿Es un pedote? ¿Tala, Rangel? No, por favor, no. No, güey. ¿No es malo? O sea, ¿no es bueno? ¿El Tabla, Rangel? No, no es malo el Tala. Es mejor que el guacho. Pues aquí todos los primos lo están pidiendo, güey. Pues puede ser que sí lleven al Tala, güey. A Jurado. A Jurado no. Yo creo que... Jurado, júralo que no. Te lo juro por... O a Volpi, pues ya que lo naturalicen y se lo lleven. Volpi estaría perfecto, güey. Sí, Tiago Volpi. A veces le quita la titularidad a Málaga. Pues, güey, que haya penales y ya ven que los mexicanos son malos para un penal, metan él. Oye, ¿qué pedo con Raúl Jiménez, güey? ¿Qué? Ya ni me acordaba que existía ese pendejo. Acaba de volver a jugar. Acaba de fallar una de no mames ese cabrón. ¿La viste? Le rayaron su madre horrible porque... Quedó mal. ¿Qué? No. Qué abrón. Pone Marco González, 50 varos. Ya rumbo al volcán. Hoy Papá Guiñac hará lo suyo. Esperemos que sí. Y ahí te estaremos escuchando, mi Marco, cantar el la, 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 Guiñac. Sí. Ahorita ya empiezan, obviamente, al aire, con Iñaki y Bazuka, así que se pueden quedar aquí. Mientras tienen de fondo el Pumbitas Cruz Azul, porque este no empieza a las 7.06, este empieza a las 7 en punto. 7.00. 7.00. Entonces, a la hora en la que nosotros apagamos, prendemos la tele y nos quedamos por aquí. ¿Hora de qué te ríes? De nada. ¿Me puedes compartir tu risa? De nada. Burlesco. ¿Y tú, niño? Es que están muriendo cosas de Raúl Jiménez, que no podemos decir. No, pues no podemos decir nada de Raúl Jiménez de malo. Es una leyenda, güey. Nada más es que quedó mal después de su lesión. No, a lo mejor en su... De su lesión de la pierna, cabrón. Ah, cabrón. Ay, nos vamos. Estuvo fallando, falla una de frente al arco y le empieza a reclamar a un compañero suyo y ahora trae como barba, así, está rebeldón. Yo creo que ya le vendría bien un regreso aquí al fútbol mexicano. ¿Ya lo vas a criticar por eso? No, pues que venga, que venga a la América, que venga a la América porque Henry, pues, no renueva y a ver si renueva el cabrón. Se va a tener, quiero... ¿Qué estará haciendo Henry? Yo creo que esperando a que le den más billete, ¿no? Obviamente. Eso sí debe ser eso. Pues es su último contrato grande, hermano. Pues sí, no le va a quedar nada más. Nosotros nos vamos, primos, ya lo saben, ya les dijimos, mañana vamos a estar aquí a las seis de la tarde, aunque sea el Día de las Madras, ustedes coman con sus madrecitas y luego se vienen aquí a acompañarnos una hora, acaba a las siete de la tarde y regresan a estar con su mamá. Mañana no es un día para salir de fiesta, mañana es un día para estar con la madre. Eso legal. Me queda clarísimo. También los esperamos mañana en el podcast de Padilla, por ahí de las cuatro y media de la tarde. Suscríbanse aquí al canal de Caliente TV, primos. Esto fue el show de los primos con Ángel Romero, Ricardo Pasó y Santiago Padilla. Nos vemos. Adiós.